¡Hola duelistas! Espero que se lo estén pasando increíble, yo estoy de verdad sumamente feliz. Amigos, estoy de regreso, Alexis había muerto, yo sé que todo mundo estaba pensando eso, Alexis ya no va a subir videos y estaba recibiendo algunos mensajes de ustedes pidiéndome que por favor regresara. De verdad que he estado súper muy ocupada, no saben cuánto, pero no quiero dejar de hacer videos. Esto es una de las cosas que más me gusta hacer, por supuesto, de Yugi. En todo este tiempo que no estuve subiendo videos, nunca dejé el juego para que no vayan a pensar que me morí o algo así. La verdad es que seguí muy activa en el juego, pero pues ya no tenía tiempo para grabar videos y luego tuve algunos problemas con la computadora, con el celular, entonces ya no podía subir videos. Hasta ahorita estoy ingeniándomelas para subir nuevamente contenido al canal. De verdad tengo muchas ideas en mente y quiero traerles a ustedes que me han apoyado tanto los videos, que tanto les gusta, amigos. Así que bueno, para iniciar este regreso de Alexis, o como quieran decirlo, quiero comenzar por ver las nuevas noticias que se vienen para este mes de septiembre. La verdad es que a mí me emociona mucho cuando recién termine el mes porque ya saben que Konami nos manda un mensaje de notificación con las nuevas noticias que va a haber. Y bueno, amigos, tenemos dos mensajes muy importantes sobre, ya saben, los cambios que se vienen para el mes que viene, que es septiembre de 2019, y por supuesto, nueva caja. Si ustedes quieren que les suba un video de análisis de la caja, déjenme en los comentarios, por favor. Y por mientras, vamos a ver un poquito los cambios para la gente que no le gusta ver las notificaciones y demás. Pues bueno, tenemos mucho contenido que se viene en este mes y sobre todo, un nuevo mundo. Estoy súper emocionada por este nuevo mundo, pero bueno, vamos en orden, amigos. Principios de septiembre anunciamos la Copa Caiba. Ya saben, aquí tenemos la primer fase que va del 5 de septiembre al 15 de septiembre. Aquí pues simplemente tratemos de subir todos a nivel máximo para que nos den gemas. Y la segunda fase, donde es para ver si hay clasificaciones, me imagino, para el mundial o algo por el estilo, va a ser del 13 al 15. Entonces, si realmente son muy competitivos ustedes y les gusta esta nueva fase de la Copa Caiba, bueno, esta segunda fase más bien, no duden en entrar y poner a prueba sus mejores decks. Bueno, a principios de septiembre, amigos, también vamos a tener el evento de Pegasus, está aquí. A muchos nos gusta ese evento porque traen cartas Toon y este es el caso porque nos van a regalar a la carta ultra rara, el Mago Oscuro Toon, creo que es una de las cartas favoritas de todo el mundo. A mí me encanta, este Mago tiene un efecto súper especial, vamos a verlo un poquito. Y también la carta Golem de Mecanismo Antiguo Toon, que es una de las nuevas recompensas, vamos a verla. Aquí tenemos, amigos, al Mago Oscuro Toon. Ya saben, el efecto de todos los Toon es que no pueden atacar en el turno, que son invocados. Y mientras tú controles el mundo Toon y tu oponente no controla ningún monstruo Toon, esta carta puede atacar a tu oponente directamente. Una vez por turno, puedes descartar una carta Toon o a Manga Ryuran y activar uno de estos efectos. El primero dice, invoque especialmente un monstruo Toon desde tu deck, ignorando sus condiciones de invocación, excepto al Mago Oscuro Toon. Esa es la única carta que no puedes invocar. O el segundo efecto es, agrega una carta mágica o trampa que especifique Toon desde tu deck a tu mano. Está muy bueno este efecto, lo malo es que es de nivel 7, entonces pues necesitas dos tributos. Y el segundo monstruo es el Mecanismo Antiguo Toon. Dice igualmente que no puede atacar en el turno que es invocada. Y si controlas un mundo Toon y tu oponente no controla monstruos Toon, puede atacar directamente. Si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, inflige daño de penetración. Y también tu oponente no puede activar cartas mágicas o de trampa hasta el final del Damage Step. Está pues bien, tiene el mismo efecto del Mecanismo Antiguo nada más que este Toon. Entonces, pues creo que está padre para el de Actun. Pero bueno, vamos a seguir viendo las noticias. Dice aquí amigos, llega un nuevo capítulo de las Crónicas del Duelista. Es el tercer año de Jaden y compañía en la Academia de Duelos. Y han enviado a toda la escuela a otro mundo. No quiero spoilerarlos para los que no han visto GX, de verdad veanla. Está muy buena la serie. Entonces, bueno, aquí ya sabemos que es un nuevo capítulo de Crónicas del Duelista. A mi parecer es el mejor evento en cuanto a monedas. Entonces, a mí me gustan mucho estos eventos. Está a mediados de septiembre, entonces vamos a esperarlo. Y también a mediados de septiembre viene Bingo de Misiones de la Guía Turística. Aquí ya saben amigos, son misiones que si logramos completarlas, pues nos van a dar gemas y cartas súper raras. A mediados de septiembre también tenemos un Duelista Legendario exclusivo de evento. Aparecerá en el portal, en este caso es a Sartorius Kumar. Si alguien no tiene a Sartorius, esta es la oportunidad. Y aparte recuerden que tiene una habilidad súper increíble para utilizar a los monstruos desesperados. Que a mi parecer ahorita son tier 1 o no sé, tier 0. Es para mí el deck más fuerte que hay en el momento. Y bueno, ahora viene lo más importante amigos. Se acerca a una gran actualización. ¿Qué significa esto? Un nuevo mundo, un nuevo mundo amigos. Y estamos hablando del mundo de Dark Side of Dimensions. Yo sé que ya todo el mundo sabe que se trata de la película que salió recientemente. Después de que terminaba la temporada o más bien la saga de Duel Monsters. Y hay algunas filtraciones de los personajes que van a venir. Y aquí los tenemos amigos. Van a estar entre ellos. Seto Kaiba, Mokuba, Yugi Moto, Joey Wheeler, Thea Gardner, Aigami, Sera. Aquí hay algo muy importante que es un duelista desconocido. Creo que todos estamos esperando que sea el faraón. Y yo espero con todas mis ganas que lo sea. Porque si no me voy a poner muy triste. Tenemos a Scud y la banda de Scud. Que son cuatro integrantes. Aquí al parecer dice eso. Todos van a tener un nuevo diseño. Entonces van a ser como nuevos personajes. Así como cuando salió Jaden Juvelle. Me imagino que pues aquí vamos a tener otra vez a todos nuestros personajes. Pero en la versión de Dark Side of Dimensions. Y regresando a las noticias amigos. Bueno ya saben que tenemos muchos personajes a la vuelta de la esquina. Esto significa miles de cartas y gemas por obtener. Y bueno a finales de septiembre también viene la expedición de duelo. Y otra cosa muy importante. Un duelista desconocido en el mundo de duelos. ¿Quién es amigos? La verdad es que no nos da ninguna pista o algo. Pero dice vénsela en un duelo y consigue una carta nueva como recompensa. Yo quiero creer que está bien la traducción. Y si dice vénsela es porque se trata de una duelista mujer. Entonces pues bueno vamos a esperar. A ver si en las próximas noticias nos dan un poquito más de pistas. Y podemos adivinar quién es. Y lo malo de esto es que ni siquiera nos dicen de qué mundo es. Entonces pues hay varias opciones. La verdad es que hay varias duelistas que aún no han salido en los mundos. Entonces pues bueno vamos a seguir esperando. Puede ser desde Dull Monsters hasta 5DS. Vamos a ver. Díganme ustedes si tienen alguna idea quién podría ser. La verdad es que hay todavía bastantes opciones. Y bueno amigos hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por recibirme nuevamente. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Bye.